Bueno, buenos días. Es un honor para mí darles la bienvenida a nuestro centro universitario. Quisiera saludar especialmente a las personas candidatas, a la señora Marlene Víquez, a la señora Rosa María Vindas y al señor Luis Guillermo Carpio. Así mismo me gustaría saludar a los compañeros del tribunal, el señor Víctor Madriz, el señor Jorge Delgado, a los compañeros de Onda Unet, Sebastián Fornier y Catalina Montenegro, a los estudiantes de la asociación, a nuestras compañeras funcionarias que nos acompañan y a los demás estudiantes. Ahora las palabras sigue el señor Jorge Delgado. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Le damos las bienvenidas. Buenos días, señores candidatos, personas candidatas. Buenos días, estudiantes, funcionarios de la Universidad Estatal a distancia. Con esta actividad nosotros, el tribunal, damos cumplimiento a lo que nos indica el artículo 100 en cuanto a referente a los debates, a promover el intercambio libre de ideas respetuosas y propuestas. Para esta actividad y con este fin vamos a desarrollar la metodología que hemos venido implementando en otros centros universitarios. Tenemos cuatro bloques. La primera es 10 minutos para cada persona candidata para hacer su presentación. Luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas de parte de los funcionarios y estudiantes. Luego viene una réplica y al final las personas candidatas tienen un periodo de cierre. Así es que damos de nuevo las gracias y la bienvenida también a las personas, estudiantes, funcionarios que nos están siguiendo a través de Onda Unet. Para iniciar el proceso, tienen 10 minutos de presentación. Iniciamos por la señora Malen. Sí, igual nos vamos a llevar a través del control del teléfono. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a la representante de Lourdes como administradora del centro, Ana María, y a los personal del centro universitario de acá de Quepos. Es un gusto para esta servidora estar acá y expresar cuáles son las ideas que tienen en relación con la gestión para la rectoría 2014-2019. Debo decir que esta es la segunda vez que me postulo como candidata y con mucho no lo hago. Soy una profesora jubilada, fui tutora por 31 años, madre de seis hijos, abuela de dos nietos, con mucho orgullo, y lo hago por el cariño y la estima que le guardo a esta institución. Bueno, me desarrollé, conozco las raíces de la Unet, qué fue lo que la motivó, qué fue lo que su ley de creación le definió como misión social, y quisiera que la Unet fuera una institución donde se sienta más en las comunidades para las cuales fue creada, la zona más alejada del Gran Gama. Y hoy la Unet tiene cerca del 80% de estudiantes en el Gran Gama, o sea, en el Gran Área Metropolitana. La mayoría de sus servicios se ofrecen a estas poblaciones y los estudiantes que están más alejados de estas zonas son los que reciben menos servicios académicos, de vida estudiantil o administrativos. Sé que el personal del Centro Universitario de Quepos hace un gran esfuerzo por atender bien a los estudiantes, pero bueno, eso es parte de lo que nos ha permitido, digamos, por eso es que nos postulamos, para hacer conciencia, para dejar ver que a pesar de que se dice que hoy la Unet de Quepos o la de cualquier otra, porque la Unet es una sola, está mucho mejor que hace cuatro años, yo diría que la Unet es hoy lo que ha sido el recorrido, como muy bien lo dice el brochure, 37 años de historia, 37 años de muchísimo esfuerzo y cariño de muchos hombres y mujeres que elaboramos en esta institución porque creímos en una noble misión que tiene. ¿Cuáles son los seis ejes que plantea esta servidora en su programa? El primer eje es la persona y en primer lugar su razón de ser, que son las y los estudiantes. O sea, la Unet debe, su prioridad debe ser la calidad de los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil. Después de eso, cualquier otra actividad. En segundo lugar, están los profesores, perdón, el personal de los centros universitarios y los profesores y profesoras que llegan a los centros universitarios. ¿Qué nos interesa en esta parte? La estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y diálogo permanente y oportunidades de formación y capacitación. Y en este punto, lo que más nos interesa es que los centros universitarios se constituyan en lo que ha sido la gran aspiración de muchos hombres y mujeres que elaboramos para la Unet, de que los centros se constituyan en motores de desarrollo para las regiones. Sabemos que Quepos y esta zona del Pacífico es una de las zonas de mayor rezago social. Sin embargo, es poco el impacto que han tenido las universidades públicas en reducir esa condición de pobreza y de desempleo que tienen las comunidades. Decirles además que, bueno, las propuestas que están aquí, los otros ejes son el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. El otro es la universidad y sociedad. Hoy me agrada muchísimo ver dos señoras que participan en cursos de pintura. Es así como me dijeron, cursos de pintura. Se están dando cursos de extensión, lo cual me parece que es un paso adelante en lo que hace muchos no se hacía. ¿Y por qué? Porque la Unet se desdobla académicamente en investigación, extensión y en docencia en los centros universitarios. Solo que hay iniquidades en relación con los centros universitarios. Está luego el eje cuatro, que es la internacionalización y la cooperación. El eje cinco, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Aquí nos interesa la formación de personas que van a liderar la universidad en los próximos años. Y el último es la visión que esta servidora tiene con respecto a lo que debe ser la Unet en el contexto nacional. Indicarles que tuve la oportunidad ahora, gracias a la información que recibimos, de ir a conocer las nuevas instalaciones donde va a estar el centro de Quepos, lo cual me parece muy positivo. Son oportunidades que efectivamente tienen. Sí siempre tenemos que recordar que esta institución es una universidad pública que se financia con recursos del Estado, ¿verdad? Que es con los impuestos de la sociedad costarricense, que pagamos todas y todos los costarricenses. Y que, si bien es cierto, es un esfuerzo importante, pues también le preocupa a una que parte de esa inversión mejor no se hubiese ido a la construcción del centro universitario en Parrita. Porque si tenemos que pagar cerca de un millón setecientos a un millón ochocientos por mes, imagínense ustedes lo que eso mejor hubiera significado si realmente hubiéramos hecho la inversión con un préstamo de la Banca Nacional. No hoy, ¿verdad? Desde hace ratito debía haberse tomado el asunto para poder realmente contar con buenas instalaciones para el centro universitario de Quepos. Quepos es uno de los centros universitarios primeros con los que inició la UNED. Y, pero sin embargo, a través de sus treinta y siete años, se le han dado respuestas, digamos que, más o menos, que puedan conciliar la preocupación que yo me, o sea, la preocupación que me llevo en este momento, ¿verdad? Hasta ahora, ahora lo voy a escuchar a ustedes. Es, si se firma un contrato por tres años para alquilar un edificio de esos, entonces, ¿cuánto más van a tener que esperar para que se construyan las instalaciones de Quepos? Entonces, son aspectos importantes que ustedes tienen que considerar porque el punto central acá es que estas situaciones que tiene el Centro Universitario de Quepos no son nuevas. Hace cinco años vine y es exactamente lo mismo. Es la segunda vez que me postulo. Por eso les digo que me sorprende y observo una situación, pero bueno, con ahora, con esto termino, sí me gustaría escucharles ahora las dudas que ustedes tienen en su condición de estudiantes. Lo que sí les digo es que requerimos de una UNED que tenga mayor presencia. En una sociedad machista como la que tiene Costa Rica, se duda las capacidades de una mujer. Pero déjenme decirles que más bien somos las mujeres las que sacamos adelante la familia. Yo logré sacar mi familia, mis seis hijos, precisamente gracias a la UNED y por la prevención que tenemos muchas mujeres en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, don Luis Guillermo, doña Marlene, los compañeros del Centro Universitario que hoy nos acompañan, compañeros de la universidad que muy acertadamente ya muestran su inclinación política por don Luis Guillermo. Los felicito porque ustedes están a derecho en este lugar. A todas las personas, estudiantes, personal de la comunidad y a todos los que nos ven por Onda UNED, una vez más que tenemos esa oportunidad, cuántas personas nos estarán siguiendo en este momento. Sería importante conocer. Muy buenos días. Mi nombre, Rosa María Vindas, soy la menor del grupo. No por mucho, pero la menor del grupo. Rosa María Vindas Chávez, herediana de vocación y de corazón. madre de tres hijos, profesional, mujer soñadora práctica, sobre todo, de la cual se ha dudado de sus capacidades para poder llevar adelante una rectoría, por considerar que solo la gente que tiene muchos años de estar en esta universidad es la que puede tener la capacidad para sacar adelante la institución. Bueno, en mi vida lo que les garantizo es que he tenido mis éxitos. En mi vida, soy la menor de trece hermanos, un papá carpintero, una mamá ama de casa, que me dieron los valores para estar hoy en este lugar y para dar hoy mi plan de trabajo, a pesar de que solo tengo ocho años en la UNED. Fui la menor de trece y nazco después de seis varones. Y con estos seis varones en esta sociedad machista, tuve que aprender a fojar mi carácter. El juego que teníamos era quién iba más rápido al cafetal y podíamos sacar la raíz de chayote sin dañarla. Entonces aprendí a paliar, a buscar el bofo para ganarle siempre a mis hermanos. ¿Qué les digo? De esa forma aprendí a forjarme mi carácter. De esa forma aprendí que yo podía llegar a donde yo quisiera siempre y cuando trabajemos con transparencia y respetando lo que los demás, los que nos rodean, establecen. Mi papá nos acompañó siempre en la vida y fue la forma en que me enseñó que se tenía que administrar. Acompañando, porque solo acompañando sabemos la realidad. Eso es lo que he trasladado a mi plan de trabajo. Traslado en mi plan de trabajo cinco ejes transversales. Calidad. Hay que trabajar con honestidad, con fuerza, con permanencia. Por eso, hoy les cuento, que es mi última presentación prácticamente, que efectivamente el 12 de este mes me voy para Brasil. Porque tengo derecho a ir a disfrutar un ratico, porque voy a ir a descansar, porque el 20 cuando en la UNED haya una marea roja y amarela, cuando llegue la marea roja, el 20 a la UNED, y me nombre en rectora, a partir del 25 voy a estar dedicada alma, vida y corazón por cinco años a la UNED. En mis ejes, la calidad se basa en la permanencia con la gente. Por eso propongo eliminar el eje vertical donde la rectoría esté metida en todo. Eliminaría en los primeros seis meses al rector del Consejo Universitario, como presidente de la Asamblea Representativa, para dedicarme en mis únicos cinco años, porque voy a eliminar la reelección, a hacer proyectos que ocupen. De esa forma, estaré en los centros, no solo en este, en todos los centros regionales. Y procuraré que problemas como el que se están dando acá, que es repetitivo, no se den. Haciendo un uso de la matemática rápida, hoy doña Marlen se me adelantó en este tema, he dicho en los otros centros, si nosotros tomamos ese millón ochocientos, que ya lo tenemos, se llama costo hundido económicamente. Ah, se me olvidó, soy economista, máster en comercio internacional y licenciada en recursos humanos. Soy una persona que me destituyeron de mi puesto de recursos humanos, pero gracias a Dios y por ley, hoy les puedo decir, la sala está ordenando a la UNED de que me restituyan en mi puesto con todas mis calidades y manteniéndome como tutora además, porque he sido tutora de la UNED por años. Entonces, vean ustedes, me devuelvo a mi meta de economista, que con un millón ochocientos, viendo ahorita el dato que no tengo es de la licitación privada hasta donde nos lleva, como hacemos las mujeres en nuestras administraciones, cuando tenemos que llevar la casa, vamos, tomamos un préstamo en el banco, sabiendo que la mayoría de los estudiantes de aquí, de aquí, de Quepo, son de Parrita, nos dedicamos al estudiante, que es nuestra misión, y hacemos un par de galpones, con cincuenta millones hacemos dos oficinas y haríamos un par de aulas, tal vez prefabricadas, que no sea lo mejor, pero en nuestro terreno y ahí sí estaríamos trabajando bien los dineros de nuestro país. Y nos sobraría, yo les cuento que empezando a construir más de uno de los centros comerciales, también nos ayuden y no haríamos solo dos aulas y gastaríamos menos de un millón ochocientos al mes. Son decisiones administrativas. Para eso el rector tiene que estar aquí. El rector no puede estar en todo, nadie puede picar y repicar la misa. Y eso es lo que yo ofrezco, presencia. Ofrezco y la prometo, estoy en disposición hoy, que es mi última, una de mis últimas presentaciones, del momento en que sea rectora, firmar una carta de intención donde el treinta por ciento de quienes votaron por mí digan que me quita y me quito. Esa es mi promesa, porque yo voy a llegar a cumplir lo que prometo. Calidad, tecnología. Si somos, si nuestra ley establece que debemos de dar educación por los medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo? Un día de estos un compañero, por cierto, saludos, don Delio Mora, me gritaba en el espacio público de la UNED. Gracias, doña Rosa, por devolverlos a los noventa. Al ganar mis derechos laborales, que algunos piensan que no los debo luchar, no consideran que era pertinente. O sea, en la UNED es la única institución donde el estatuto de personal nos desfavorece, en vez de darnos las mismas condiciones de todos los costarricenses. Bueno, no nos desfavorece, así lo aplican. Entonces resulta que yo le dije lo siguiente, don Delio, de respuesta, y aquí queda grabado. No hay problema. Si hay que devolvernos a los noventa para cumplir la norma conmigo, si no les gusta no voten por mí. Pero si les gusta voten por mí. Si tengo que devolverme a los años setenta para que sea el estudiante al que le llegue la tutoría nos vamos a los setenta. ¿Por qué? Porque la misión de la UNED es el estudiante, no es la comodidad de los funcionarios de la UNED. A los funcionarios de la UNED para que atendamos bien a los estudiantes hay que darle buen salario, hay que darle buenas condiciones, hay que hacer respetar la carrera profesional que no se respeta. Sí, hay que dignificar al funcionario, pero en pos de que le dé un buen servicio al estudiante. Entonces, no puede ser que nosotros no tengamos las tecnologías de comunicación para hacerle llegar a cada estudiante su educación, su tutoría a su comunidad. No puede ser que haya centros universitarios donde nunca se haya dado una tutoría. No puede ser que haya estudiantes que están rezagados en sus carreras porque les faltan dos cursos que son en línea y no tenemos la tecnología para darles a todos en línea. Tenemos que tomar esas decisiones para evitar esos problemas. Respeto a las competencias. El respeto a las competencias es el respeto a la norma, es el respeto a nuestros puntos de trabajo. Si María está administrando este centro y María está convencida de que es mejor de que estuviéramos alquilando o estando en Parrita, ¿por qué tiene que venir la administración o los funcionarios de San José a decirle no, alquilamos allá? ¿En qué? Porque eso es lo que nos resulta. Esas son las cosas de respeto a las competencias. Igual, si una oficina jurídica dijo que legalmente lo que procede es esto, deberíamos de respetarla. Pero no, en la UNED pagamos 24 mil millones de colones en empleados y las decisiones las toman 30 personas. Eso no puede ser y a eso me revelo y por eso espero ver la marea roja y amarela, la marea roja, el 20 en la UNED votando por esta persona que es nueva, que trae un pensamiento nuevo y que les va a ayudar a sacar y a posicionar esta universidad. Equidad y transparencia. Equidad y transparencia. Si respetamos las normas, nosotros vamos a arrugar un trato equitativo. ¿A qué me refiero con un trato equitativo? No me refiero a que todos se traten igual. Yo no le puedo prometer a todos los centros regionales, a los centros universitarios que van a tener un edificio de las mismas características porque no todos ocupan lo mismo. No todos ocupan lo mismo. También es mentira que yo les voy a decir a ustedes que en todos los centros regionales voy a llevar todas las tutorías porque eso no es. Llevaremos las tutorías que el administrador definan que son prioridades que vayan. No les voy a decir aquí voy a traer estadística, voy a traer criminología, no. Son ustedes los que tienen que decir qué se ocupa y la academia y la administración tienen que dárselos. ¿Cómo? No necesariamente con el tutor. Tiene que haber tutor para un grupo, hay que hacer estudios para ver cuál es la necesidad individual de uno. O sea, hay algunos que pueden hacerlo ya de por sí, a pesar de la UNED se gradúan porque tienen las competencias para estudiar a distancia. Pero hay gente a la que va a haber que ayudarle personalmente. Por eso propongo el modelo finlandés en academia. ¿Qué es el modelo finlandés? Tomar de los 900 puestos que hay, coger 100 puestos, dividirlo entre cuatro, tendríamos 400 tutores del montón que tenemos o de los pocos que tenemos, pero cogeríamos esos 100 tutores 400 cuartos de tiempo para que 20 estudiantes por 400 nos dan 8 mil estudiantes para que esos tutores apliquen el modelo finlandés. ¿Qué sería eso? Que yo como tutor me voy a encargar de 20 estudiantes. Si ese estudiante el problema que tuvo fue el estar en línea, yo me encargo de ver cómo lo pongo en línea. Si ese estudiante lo que no sabe es matemáticas, no me dio el uno. Ok, pues seguiré posteriormente. Gracias. Muy buenos días. Un saludo muy especial a María y a las compañeras del Centro Unitario y a lo lejos a Lourdes. Saludo a su esposo. Un gusto tenerlo por aquí y a ustedes estimados y apreciados estudiantes. Compañeros del Tribunal de Onda Unet. Muy complacido de poder estar aquí y sobre todo muy contento de venir a esta zona. Una zona que promete muchísimo y una zona que definitivamente tenemos que iniciar alternativas concretas en oferta académica para satisfacer lo que se necesita aquí por un mecanismo que se llama Universidad Estatal a Distancia que nace hace 37 años de los cuales esos 37 años he podido estar en ella 36 años. Los últimos cuatro años he representado a esta administración y lo he hecho con muchísimo orgullo y créanme ustedes que no deja de ser para una persona que ha trabajado en muchos puestos a veces resulta hasta ingrato cuando se desdibuja una institución tan noble y que tiene tantos logros a nivel nacional. Nosotros una institución que fue hecha benemérita de la educación y la cultura creo que merecemos un respeto no solo de la sociedad sino de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos hace muchos años con un modelo que en aquel momento representaba para muchos una novedad representaba para muchos a veces inclusive incredibilidad por el hecho de que como se decía como estudiar a distancia inclusive hasta se nos confundía y nos preguntaban que si era una universidad por correspondencia y hoy día venimos a representar una institución con más de 24 mil estudiantes una institución que es parte de cuatro donde se comparte el fondo de educación superior con la universidad de Costa Rica la universidad nacional el instituto tecnológico y nosotros la UNED pero para dibujarla como debe ser en sus dimensiones y en sus propias dimensiones y poder comprender exactamente ante qué es que estamos quiero decirles que la universidad de Costa Rica con cerca de 38 mil estudiantes recibe el 57% del fondo de educación superior la universidad nacional con un poco menos de 19 mil estudiantes recibe el 23% el instituto tecnológico con cerca de 9 mil 10 mil estudiantes recibe el 12 el 12% la UNED con 24 mil estudiantes 34 sedes recibimos el 7 entonces para todo hemos tenido que ir creciendo apoyándonos de las mejores estrategias y haciendo mucho con muy poco y ahí es donde ustedes tienen que comprender principalmente que las alternativas que hemos tenido que seguir son las mejores ante circunstancias que no siempre han sido las más favorables la crisis del 2008 2009 que vivió el país nos afectó durísimo a nosotros tuvimos un decrecimiento en los ingresos junto con otros recortes que hizo en aquel momento el gobierno que nos produjo un déficit presupuestario de cerca de 4 mil 500 millones de colones ese déficit producido no por la administración sino por la caída del producto interno bruto nos obligó a nosotros a detener todos nuestros planes a detener todos nuestros proyectos pero principalmente cuando teníamos que pensar en cómo levantar esta institución levantarla para que sobreviviera con el mismo presupuesto porque tampoco teníamos ingresos adicionales empezamos a luchar por otras alternativas y logramos que se aprobara el fondo de educación superior un préstamo para las universidades en las cuales nos dieron 50 millones de dólares 50 millones de dólares que empezamos ya a ejecutar y tienen un propósito fundamental fortalecer la educación a distancia esta es una institución a distancia y tenemos que pensar que las fortalezas que tiene esta modalidad son las que tenemos que aprovechar para llegarle a todos nuestros estudiantes recuerdo muy bien siendo yo vicerector cuando un día hicimos una inversión grande en el colegio técnico de aquí de Quepos ustedes se acordarán que tres meses después había quedado perdida porque los estudiantes prácticamente del colegio habían casi que destruido nuestras aulas haciéndole huecos destruyendo los abanicos fue tan doloroso ver esa inversión perdida donde inmediatamente decidimos salir del colegio y buscar estas instalaciones unas instalaciones que eran nuevas en aquel momento pero que sin embargo dejaron de servirnos desde hace mucho tiempo y que por razones ya no solo de espacio sino también de seguridad tenemos que empezar a pensar en dejarlas muy pronto y es así que por efectos de esa crisis que tuvimos tenemos un proyecto de construcción y me correspondió a mi recién llegado a la rectoría recibir la donación que tenemos en Parrita una donación que conversaciones con el señor que nos donó en aquel momento llegamos a un convenio de poder construir en estos años y en ese momento cuando definimos cómo era la mejor estrategia tuvimos que sostener aquel préstamo porque teníamos que salir de esa situación sin embargo hoy cuatro años después esa situación ya la logramos sobreponer y podemos pensar que tenemos la posibilidad de planear una institución de una manera diferente está en el consejo universitario la solicitud de un préstamo presupuestario de un préstamo financiero con el banco de Costa Rica para tener ya nuestra sede el proceso de construcción de un de lógicamente cuando no se sabe de gestión universitaria principalmente de administración pública el proceso de construcción de una sede de esas teniendo los recursos no es menos de tres años por varias razones primero toda la legalización de los planos segundo la licitación una licitación de esa naturaleza no baja de ocho meses sin apelaciones que podría ser hasta un mes y después de eso tendríamos lo que es la construcción que no deja de ser más de seis meses nosotros no podemos seguir haciéndole parches a la institución y lo que estamos pensando es que si ustedes se van a ir para un lugar sea un lugar adecuado para que puedan tener lo que ustedes necesitan esas instalaciones que estamos diseñando van a tener el área administrativa zona para atención de la parte socioeconómica trabajador social y orientación van a tener laboratorio de cómputo van a tener laboratorio de ciencias y van a tener una sala de videoconferencia es una inversión grande que no se hace de la noche a la mañana el equipamiento está financiado ya con el proyecto que les conté de la mejora que nosotros hemos llamado el acuerdo de mejoramiento institucional donde vamos a estar equipándolo con esos recursos y podemos tenerlo pero hay periodos de transición quienes de nosotros cuando íbamos a construir nuestra casa los que tienen casa no tuvimos que alquilar antes de tenerla eso es pero por favor no me vengan a decir que el tener un lugar digno para estudiantes es un mal gasto ir a meternos en una zona que no vendría a resolver los problemas de manera permanente las decisiones que estamos tomando son permanentes y van decisiones acompañadas con otras situaciones como por ejemplo estamos capacitando a nuestros directores y directoras de sede en este momento están terminando una pasantía en España donde la visión que podrían tener de educación a distancia la idea es que ellos vengan a implementarla no solo en este centro universitario sino regionalmente y poder nosotros responder a las necesidades lógicamente que nuestro modelo muchas veces genera que el estudiante se sienta solo que se sienta desamparado pero la educación a distancia tiene otras alternativas y son las que estamos implementando ahora con nuevos proyectos cuando estamos pensando en las necesidades que tiene Costa Rica en educación superior y cuando estamos enfrente sobre todo de una particularidad muy grande que es la transición que se está dando a nivel de país tenemos que nosotros venir y presentarnos como una universidad sólida una universidad que tiene que demostrar que sabe lo que tiene que hacer somos la única en educación a distancia y no tenemos que irle pedir autorización a nadie para hacer nuestras propias cosas y ese tipo de situaciones son las que hoy tenemos que explotar son las que hoy tenemos que saber exactamente cuáles son nuestras capacidades de las 34 sedes les puedo garantizar los planes que están hoy prácticamente en 8 años o 10 años si no antes todas tendremos una infraestructura que sea adecuada para nuestros estudiantes muchísimas gracias Muchísimas gracias por ajustarse a los 10 minutos que tienen de tiempo para hacer una breve presentación e introducción de sus planes de trabajo también seguidamente es una gran oportunidad que tiene que tenemos en este momento para que tanto funcionarios y distinguidos estudiantes elaboren una preguntas comentarios alguna formulación de propuestas a cada una de las personas se pueden hacer individual o si no dirigidas a los tres candidatos así es que tenemos abrimos este espacio para que por favor ahora sí les dirijan sus preguntas a los señores candidatos personas candidatas perdón su nombre perdón se presentan buenos días mi nombre es Nancy Valverde Garro y soy estudiante de educación especial yo bueno en realidad tengo dos preguntas acerca una va dirigida a don Luis Guillermo y es la siguiente bueno ya nos quedó claro porque es que en Parrita no se ha construido todavía el centro pero el detalle es hay estudiantes de Parrita que viven en zonas alejadas esto no es San José ni Heredia hay personas por ejemplo tengo una compañera que vive en Chires que para ella venir aquí es una odisea entonces uno cuando ve que lo que hacen es pasar el centro universitario aquí pues uno se pregunta está bien están alquilando porque no buscaron un lugar en Parrita para facilitarnos a nosotros la población estudiantil el movilizarnos y no solo está mi compañera yo tengo compañeros que viven en lugares lugares que se llaman Pozo Azul en Sardinal lugares que quedan muy lejos Playón Sur Playón San Isidro entonces uno se pregunta por qué a la hora de tomar esas decisiones no antepusieron las necesidades de los estudiantes sobre las de los funcionarios entonces uno se hace esa pregunta por qué y por qué si hace tanto tiempo se onó ese lote por qué nosotros no hemos visto como una como una pequeña luz así como esperanza que van a ser el centro son solamente cosas que nos dicen y que uno escuche y dice sí es muy bonito es como una utopía uno no ve hechos entonces uno como que se siente consternado y mi segunda pregunta esta se va dirigida a los tres candidatos es si si la universidad existe la posibilidad de regionalizar los centros universitarios rurales porque volviendo al mismo tema la desplazación para los estudiantes en ocasiones de las tutorías son en San José son en Pérez de León son en Heredia y a pesar de que hay estudiantes que cuentan con el fondo solidario los que cuentan con la beca B y la beca A no todos cuentan con este fondo aparte que por ejemplo me mencionaba un compañero que él tuvo una tutoría que era un jueves a las 5 de la tarde en San José y él es de aquí a Cora si va a venir entonces son las cosas que uno se pregunta no puede existir esa posibilidad de que ustedes consigan tutores y terinos no tienen que ser compropiados que cuando exista una población determinada de estudiantes que lleven una materia se dé esa posibilidad de que el tutor que sea de la zona nos dé las clases y todos somos felices el tutor tiene trabajo por ese tiempo y el estudiante está recibiendo su tutoría sin tener que desplazarse tan lejos esas serían mis dos consultas muchas gracias a ver otra pregunta algún comentario su nombre por favor y de pie mi nombre es Nancy Sánchez y yo soy representante del grupo Renacer del grupo de arte que se está dando aquí de pintura al óleo mi pregunta es la siguiente es general yo quisiera saber qué posibilidades hay para nosotras mujeres solteras o personas no tan preparadas académicamente para estos cursos de la UNED y que esto se pueda expandir no solo aquí en Quepos y que después de todo esto podamos trabajar porque aquí no hay casi posibilidades de trabajar en lo que hacemos que ustedes nos proponen a nosotras como personas no preparadas académicamente esa es mi pregunta muchas gracias buenos días mi nombre es Jane Micano estudiante de educación general básica mi pregunta es la siguiente y es para don Luis Guillermo porque hasta ahorita sale la licitación si ya son muchos años de esta situación don Guillermo esta sería para usted y para las otras sería ¿cómo pretenden ustedes como rector o rectoras mejorar los servicios de los centros universitarios rurales? gracias mi nombre es Leonardo Jiménez Bolaños soy estudiante de administración de empresas en cada región del país se presentan diferentes necesidades productivas mi consulta es ¿habilitarán más cursos enfocados en las necesidades académicas de cada región dirigida a todos? más cursos enfocados en las necesidades académicas de cada región una más su nombre mi nombre es Francis Carce en este momento estoy en el curso de pintura y hago una pregunta porque yo he hecho varios cursos de extensión no es el primero muy lindo y me han servido muchísimo pero ¿por qué quedó un gran tiempo en que no hubo uno solo? no había nadie se acordó de que aquí hay muchas personas que trabajan empíricamente que no saben que no tienen estudios que no tienen preparación y que necesitan y si la UNED como me dijo un señor es que yo no tengo estudio para ir a ese curso no vaya y él vino pero la pregunta es esa ¿por qué no nos abrimos más a la gente que no se prepara para una carrera específica sino para querer trabajar para tener una manera de ganarse la vida esos cursos de extensión para nosotros son magníficos es algo buenísimo y yo espero que no se queden aquí sino que sigan adelante esto yo lo digo para los tres porque la pregunta sería ¿habrá más cursos de extensión? ¿alguna otra persona que desee expresar su comentario una pregunta a las personas candidatas? gracias su nombre buenos días mi nombre es Clara Chávez Rodríguez Clara Chávez Rodríguez mi duda es respecto a nuestro centro respecto a nuestros estudiantes para nosotros sería también difícil desplazarnos a Parrita pero primero que nada están nuestros estudiantes creo que esta inversión que se va a hacer de cambio de institución pues es más apropiada para los estudiantes ya que dichas instalaciones están muy dañadas y es algo para mejorar el estudiante pero si nos gustaría el día de mañana tener nuestras oficinas ya de nosotros porque yo tengo 23 años y hemos andado de aquí para allá y creo que lo merecemos muchas gracias gentil alguna otra persona si no hay ninguna otra persona así buenos días a todos los estudiantes y personas de la comunidad y a los señores candidatos y candidato a la rectoría mi nombre es María Castro y soy funcionaria de aquí de Quepos y mi pregunta va para los tres candidatos y sería qué posibilidad hay de obtener un mejor parte tecnológica para los estudiantes en lo que es para bioconferencias y laboratorios para que ellos no tengan que desplazarse a las zonas regionales que aquí son Punta Arenas pero ese luego en San José y ellos puedan no tener que ir a tutorías allá sino que las puedan ver por medio de bioconferencia que sí sé que son muy buenas y también lo que son los laboratorios que en muchas ocasiones son en como dijo la estudiante a horas de la tarde o noche que los estudiantes de Quepos no pueden trasladarse allá muchas gracias muy amable bien con el criterio de 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 intercambiar este alternabilidad en este caso iniciamos con don Luis le sigue doña Marlene y finaliza doña Rosa vamos a ajustar el tiempo a ocho minutos para cada uno bien muchas gracias y agradecemos las consultas por supuesto bien cuando yo creo que tenemos ya casi más de un año de estar buscando un sitio donde poder tener el lugar a raíz de que nos ha venido preocupando muchísimo este local que no es viejo que recuerde que nosotros lo inauguramos se está deteriorando de una manera muy acelerada y el informe que yo tengo por ejemplo donde se usa más para efectos de tutorías que es la segunda planta es un lugar que se está deteriorando más acelerado que lo demás entonces el riesgo que tenemos y sinceramente ahí antepongo cualquier decisión ante eso es la seguridad además de eso no reúne algunas condiciones que la ley 7600 nos obliga cosa que si logramos tener en el local que se está alquilando de hecho este local ni siquiera podría utilizarse porque porque no hay acceso a la segunda planta con la ley 7600 de igual manera tiene que haber ciertos espacios como los sanitarios y otras cosas vienen que en esa búsqueda intensa que se ha hecho con todo respeto se los digo y con el con el cariño que le tengo a nuestros estudiantes en Parrita no hay un sitio donde la UNED pueda desarrollar sus toda su actividad académica ustedes tienen que entender comprender por ejemplo que si nosotros queremos instalar laboratorios tiene que tener cierta infraestructura tecnológica ciertas condiciones eléctricas si queremos instalar una sala de videoconferencia también igualmente los sitios que encontramos ni siquiera se podían poner aires acondicionados porque las instalaciones eléctricas no lo permitían entonces yo comprendo que a veces existe ese sentimiento pero también les puedo garantizar que nosotros trabajamos de una manera responsable pensando principalmente en algo que para nosotros es fundamental que ustedes reciban como estudiantes todo lo que se puede estar dando en otras sedes sin embargo hay que comprender también que en educación a distancia hay muchas otras alternativas la tecnología nos está permitiendo a nosotros acercarnos en este local vamos a tener una zona para videoconferencia cosa que no podríamos tener aquí el equipamiento ya viene de camino la pregunta específica que nos hacía la compañera sobre la licitación lo que les expliqué al principio usted para sacar la licitación tiene que tener los recursos y no los teníamos o sea teníamos un monto para no teníamos el monto para poder pagar el préstamo ahora las condiciones han cambiado radicalmente por eso es que ya está presentado en el consejo el diseño inclusive de las instalaciones ya están hechas las de Parrita pero para poder sacar la licitación se necesita primero el recurso además no es solo la sede de Parrita o sea cuando uno como rector tiene que tener consideraciones tiene que ver cuáles son las necesidades de toda la zona del país y le puedo decir por ejemplo que se le está dando solución a Puriscal se le está dando solución a ustedes en Quepos se le está dando solución a Monteverde se le está dando una solución a Atenas se le está dando una solución a Orotina entonces el asunto no es así tan sencillo y reitero lo que les dije en un principio estamos haciendo lo mejor que se puede hacer para atender 24 mil estudiantes con solo el 7% cuando usted tiene limitaciones tiene que comprender que no necesariamente lo puede hacer todo pero si tiene que hacer un planeamiento y yo le puedo garantizar que en los próximos años no solo la sede de Quepos estaría resuelta sino todas las demás porque para que la UNED dé el salto cualitativo y cuantitativo en educación a distancia necesitamos que levanten todas las sedes no podemos pensar que levanten solo una o otra tienen que ser todas de manera paralela así que en ese sentido yo comprendo ese sentimiento de frustración que es la palabra que podrían haber dicho sin embargo créanme que nosotros hemos estado trabajando para eso eso no se resuelve de la noche a la mañana pero ya está la solución es una solución real ya está el financiamiento en el consejo universitario esperamos que se apruebe muy pronto los planos van en camino y creemos que en cuestión de dos años y medio más o menos ustedes ya podrían tener la sede propia que eso es a lo que todos aspiramos lo que la preocupación de mayores cursos y de acción social que son las señoras eso es un asunto que para nosotros es primordial creemos que principalmente y en las zonas rurales la acción social es y representa una forma de hacer la universidad de una manera más alegre porque llega a muchísimas personas gente que no solo aspira a un título universitario sino también el poder tener alternativas de esparcimiento y muchas veces les pongo el ejemplo mi mamá fue una una persona que tuvo una oportunidad con la UNED como la que usted tuvo y ella a los 74 años por primera vez tocó una computadora y ese tipo de cosas son lo que hace la UNED que nos hace diferentes y vieran como celebro y como hacemos nosotros para que tengamos eso en todo el país no podemos pensar que es solo para que es todo el país entonces hemos cambiado la estrategia porque la oferta académica que tiene la UNED es una oferta académica que es generalizada para todos pero ahora hemos cambiado una estrategia para que la oferta académica empiece a ser segmentada venir con oferta para Kepos lo que Kepos necesita venir para la región lo que la región necesita y entonces es ahí donde los administradores los directores y las directoras de sede están haciendo un trabajo diferente están haciendo un proyecto de cómo proyectar las sedes de la región de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus potencialidades eso es lo que nos estaría dando el cambio en ese sentido para poder utilizar las técnicas de educación a distancia de mejor manera hay un proyecto muy lindo que es que le va a permitir a nuestros estudiantes como ya todos los centros van a tener laboratorio de cómputo a partir del año entrante y si no algunos antes que todos los estudiantes que ingresen a la UNED puedan utilizar una computadora que los servicios de la computadora se les preste directamente en el centro universitario y desde ahí poder empezar a nosotros hacer un trabajo que es fundamental que es devolverle al estudiante algo que sin eso la educación a distancia no tiene sentido el estudiante la estudiante tiene que ser dueña de su espacio y de su tiempo para que se dediquen cuando tienen que trabajar trabajen si tienen que atender las obligaciones personales las atiendan y en los momentos en que pueden estudiar estudien esa es la esencia de la educación a distancia que el estudiante sea dueño de su tiempo y de su espacio y es sobre eso lo que estamos trabajando utilizando las técnicas de educación a distancia que se están desarrollando en el mundo para poderla fortalecer aquí y llegar nosotros donde todos tienen que estar se me está ok ahora tenemos seis minutos más y podemos ampliar algunas otras cosas muchísimas gracias bueno primero que nada se nos dice acá vamos vamos o se van se van la pregunta que yo me hago es después de haber una persona ha estado diez años en un puesto que tiene que ver con todo lo que son el desarrollo y la infraestructura de la UNED y cinco años en una rectoría de esos 23 años que menciona Clara este porque hasta ahora tratamos de resolver muchos problemas de infraestructura este que tiene en particular Quepos Francisca voy a empezar con usted creo que Francisca acá que dice ha llevado varios años en ofrecer cursos de extensión y usted es la que menciona por qué hasta tanto tiempo no consideran las realidades y los rezagos sociales que tiene la zona esa es la gran pregunta que yo me hago precisamente por qué por qué hasta ahora por qué recientemente por qué no antes bueno el consejo universitario desde el 2009 y 2010 aprobó una política muy clara y siempre ha fortalecido dirigida a los centros universitarios y al fortalecimiento a los centros universitarios la pregunta es porque las prioridades han sido otras porque los centros más alejados no han sido la prioridad clara no han sido donde han estado precisamente es por eso que uno tiene que insistir 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 para ver si las maquinarias se mueven en favor de los centros universitarios más alejados es cierto que pues ha tenido han pasado de un lado a otro que el colegio que tal cosa eso es cierto pero a pesar de eso hoy se nos dice con una licitación de tres años mientras se hace la licitación después la construcción etcétera etcétera ustedes comprenderán que para que vayan a tener todo ese progreso tecnológico van a tener que esperarse como cinco años y las necesidades son de hoy entonces el asunto está en cómo tener una respuesta para hoy y para los próximos años ¿qué significa? es muy importante hacer la construcción y hay que ir caminando en eso pero mientras tanto ¿qué? mientras tanto ¿qué? eso significa entonces que primero o sea que las prioridades deben cambiar un camino muy bien se va trabajando la licitación y se va planeando la casita como la pensamos pero usted tiene que ir viviendo el día y viviendo y encontrando soluciones para los estudiantes en ese sentido mi propuesta es primero lo primero los centros más alejados y luego los centros más cercanos a la gran gama con respecto a la pregunta que hacía el estudiante de por qué es lo que le interpreté a él de por qué esos cursos académicos no estén más enfocados a la región bueno esa es la pregunta yo lo invitaría con mucho respeto a usted y a todos de que esta servidora precisamente en el eje uno establece que debe existir una práctica educativa que establezca los vínculos con las necesidades formativas del estudiantado y que se alimente de la subvivencia de vida o sea de la misma zona aquí también se propone una propuesta curricular regionalizada que responda a las necesidades que tiene cada una de las regiones no podemos ofrecer lo mismo en todas partes cuando habría que analizar si realmente existe empleo para todas y todas las personas que se están formando en algunos campos él menciona también acá mencionaron acá que con respecto al grupo de arte que posibilidades hay para que las mujeres o se puedan obtener cursos que no han tenido en el área de extensión que es lo que yo interpreto que no han tenido una formación académica déjeme decirle que precisamente para esa población se creó la UNED el artículo 5 de la ley de creación establece con claridad que los requisitos de ingreso a los programas que ofrece la UNED depende precisamente de esos estudios o sea del certificado que vayan a obtener bueno se le ha dado mayor importancia a la profesionalización a sacar un título un grado y no a darle potenciar las capacidades que deben tener determinadas personas para poder optar poner una empresita poder hacer su artesanía etcétera y son capacidades de emprendedurismo o capacidades autogestionarias para que puedan tener una mejor calidad de vida hoy también se menciona que ya están iniciando procesos o que van a iniciar programas en ese sentido pero todo es venimos trabajando hoy vamos lo que pasa es que la UNED tiene 37 años de historia y cada vez nos estamos alejando más de la razón de ser de la universidad formar profesionales sí muy importante pero a dónde tenemos que llegar primero a la zona más alejada formar personas que tengan posibilidades de mejorar su calidad de vida mediante los cursos o de extensión es lo primero que tenemos también que hacer sin embargo se opta por las carreras digamos en particular mencionan también aquí qué posibilidades hay para el área creo que fue María con respecto a las posibilidades para tener el área tecnológica de manera que los estudiantes no tengan que desplazarse para tener las videotutorías supongo que a lo que se refiere usted bueno el gran problema que hay que decir acá es que a veces me extraña cómo se le pide a un estudiante que tenga que trasladarse tanto o a Palmares o a Punta Arenas en algunos casos si hay o a La Juela o a San José y como es lo que he dicho yo en todo lado también es bueno el estudiante de qué pospaga lo mismo que el estudiante de San José entonces cuando un estudiante se matricula qué es lo que está pagando qué servicios se está pagando y si se matricula en un curso en línea todavía pregunto con más razón si antes allá por los años 90 y resto pues 90 entre 86 y 90 se acordó que usted con la matrícula pagaba todos los materiales hoy cuando sea un curso en línea entonces qué es lo que paga el estudiante porque hasta tienen que imprimir las orientaciones académicas o sea cada vez se le está dificultando más a los estudiantes o sea entre menos tienen más le pedimos y se le están trasladando una serie de gastos pero bueno imagínense ustedes el problema es que los estudiantes me parece que no están recibiendo los servicios académicos por eso yo digo en este programa la prioridad son las y los estudiantes después lo demás y eso es lo que estamos digamos de alguna manera afectando con respecto a la pregunta que decían acá de las zonas porque en realidad se repite mucho lo de las zonas más alejadas y los cursos que se tienen bueno yo les diría lo siguiente la universidad como institución formadora para mí la UNED es una de sus mejores conquistas que tiene el pueblo costarricense esto no es la finca de nadie si es alguien del dueño es Costa Rica lo que hoy tengamos tenemos que defenderla y protegerla para que otras poblaciones la puedan tener no obstante si les digo y aquí que el cambio es necesario el cambio es necesario para que la UNED no deje comer tanto cuento y simplemente se le llegue a las poblaciones que más la requieren es un asunto de definir prioridades de definir que hay un AMI que están haciendo un proyecto que bueno todo eso es bueno pero se necesita una administración más ejecutiva más que realmente conciencia de lo que se tiene que hacer y con metas más claras el punto está es si realmente hay voluntad porque hoy estamos hablando de lo que estamos si viene pero cuántos se van a tener que esperar María la gran pregunta del millón y mientras tanto a dónde quedan los estudiantes de qué yo sí creo que los estudiantes de Parvita merecen un mejor trato muchas gracias por ahí dicen que si uno canta deja baja su nivel académico y de eso se me ha criticado porque soy una persona alegre y eso no implica que sea menos académica hoy hay una canción que me viene a la mente que dice no no puedo callar no puedo pasar indiferente y eso lo aplico a la UNED ¿por qué? porque en este momento y discúlpenme los señores del tribunal si es un problema que cante no estoy haciéndolo en mala lid les digo chicos cuando Nancy pregunta sobre el alquiler de Parrita y por acá me han indicado que seguro no conozco de gestión les aclaro que de mera casualidad mis primeros trabajos laborales o mi primera incursión laboral fue como subdirectora de contratación administrativa del Instituto Nacional de Aprendizaje por ende sede de gestión de contratación administrativa cuando a mí me indican de que no encontraron alquileres en Parrita yo invitaría a la administración a que presente el cartel de publicación para el alquiler de locales en Parrita y si tenemos esa información le pido señor compañero candidato las disculpas del caso porque me parece que en este caso Jamie tiene todo el derecho a preguntar qué pasó con la licitación y por qué no se alquiló en Parrita si efectivamente tenemos la comprobación de que por publicación no se encontraron oferentes no tendríamos nada que hacer pero me llama la atención que ahora que fui a conocer el edificio nuevo se ve bastante nuevo yo no quiero proponer nada ilegal pero resulta que el artículo 33 del reglamento de contratación administrativa prohíbe el fraccionar si nosotros como institución esperamos 10 años para sumar todos los edificios y no fraccionar esa licitación va a ser imposible porque va a ser una licitación como la carretera esta de que están haciendo en Nicaragua de la frontera en Nicaragua que va a ser tantos millones que no se puede discúlpeme la contratación administrativa es clara y si bien es cierto el artículo 33 no permite fraccionar permite hacer proyectos progresivos mi propuesta es no caer en una licitación pública no hacer todo de un solo no hacer un edificio llave en mano porque un edificio llave en mano es más complicado que un proyecto por avance lo aclaro porque si se de gestión de contratación administrativa y me conozco las normas muy bien por cierto con respecto al regionalizar niña Nancy efectivamente es una propuesta muy pertinente recursos humanos ha estado tratando de generar tutores regionales porque la idea es que si el tutor es regional aparte de que más o menos le sirve trabajar en la UNED porque tenemos los salarios más bajos del mercado y puedo decir que en los tutores ahora contemplando el pago de los 200 vidas tenemos estamos para abajo el salario que se le paga a los funcionarios del MEP si tuviéramos tutores regionales sería más atractivo para ellos laborar con nosotros y además el estudiante tendría cerca al tutor por eso por eso hablo del estilo finlandés donde el tutor es tutor es mentor es la persona que ayuda al estudiante no solo a que saque una materia sino que le acompañen el proceso de educación a distancia eso aparte de los aspectos tecnológicos eso nos ayuda pero aprovecho ahí para hablar un momentito de la detección de necesidades que también habla Nancy ese es ese es el problema más grande que tenemos Fernando y Nancy como nosotros no planificamos adecuadamente entonces no es el encargado del centro el que hace la detección de necesidades y aprovecho ahí también porque es una una de las respuestas de doña Francisca si nosotros respetáramos las competencias y dejáramos que fuera el encargado del centro regional o del centro universitario el que definiera cuáles son las necesidades de la zona ahí vincularíamos con la cadena y con la academia y con la extensión y daríamos respuesta a lo que aquí se requiere pero no sólo lo que aquí se requiere tenemos que hacer conciencia tenemos que hacer tenemos equipos de investigadores y centros de investigación que deberían de tomar la decisión y decir señores es cierto esta es la población esto es lo que ustedes quieren pero la UNED no sólo gradúa con títulos académicos si no podemos tenemos la posibilidad de desviarlos a elementos a carreras técnicas si nosotros le damos ese acompañamiento al estudiante no vamos a dejar que los estudiantes nos generen o gasten durando más tiempo de la cuenta que en una universidad privada ¿por qué? porque nosotros somos más caros no porque monetariamente seamos más caros sino porque como nuestros estudiantes repiten cinco o seis veces el curso perdón tres o cuatro veces el curso duran más en la carrera y les sale más cara porque no tienen el acompañamiento y terminan una carrera donde no hay mercado y eso no es un problema sólo de acá es un problema nacional el cambio tiene que ser en que nosotros desviemos a carreras técnicas cultura música inglés desarrollo turístico a nuestros estudiantes con el fin que habiendo hecho una vinculación con la zona y habiendo otros estudios de mercado veamos en dónde esa gente sí puede trabajar eso es lo que nos falta por eso considero que hay que hacer un cambio en la UNED porque hay que empezar por detección de necesidades ahora veamos la otra perspectiva ¿por qué tenemos problemas Clara Chávez? ¿por qué tenemos si esta inversión es buena o no? nos dicen que tenemos el 7% del FES cierto y somos los que tenemos más estudiantes yo no sé qué decirle si yo hubiera estado tantos años en la dirección financiera o en la parte financiera discúlpenme pero yo hubiera ido al gobierno a decir o a poner un recurso de amparo a decir bueno aquí hay un trato discriminatorio no puede ser que otras universidades tengan más ingresos cuando nosotros trabajamos más y resulta que tal vez no es tan fácil eso sí sé no es tan fácil que vaya a cambiar una norma pero sí estaría segura de que al igual que se hizo con el centro de Pavón algún político que tanto se les critican pero a veces ayudan hubiera dado para otras zonas como se hizo en Pavón un proyecto de ley que permitió hacer ese centro como ninguno en esta universidad entonces a veces es aptitud no aptitud entonces yo les ofrezco un gobierno tal vez no perfecto pero sí práctico no creo que hayan limitaciones no podemos seguir y termino con otra canción que dice cuando te digan algunos que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad y si a mis compañeros académicos no les gusta que yo cante disculpe pero es el sentimiento cuando usted sirve cuando usted vive para servir cuando usted está dispuesto a dar alma vida y corazón no tiene por qué temer por eso le pido a la marea roja que salga el 20 a votar muchas gracias muy amable gracias ahora iniciamos el proceso de réplicas de las cuales cada uno de ustedes va a tener seis minutos iniciamos con doña rosa tecnología 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 María fundamental pero yo me cuestiono que dicha que nuestros estudiantes tengan tecnología pero hemos hecho un estudio real de necesidades de la tecnología que debemos de tener de la forma en que contratamos nuestras tecnologías cuando veo esta aula y veo algunas computadoras digo que bien los estudiantes de que si no tienen computador en su casa pueden venir acá sin embargo la tecnología cambia tan rápido que yo me cuestiono esta es la tecnología de punta no tendríamos que buscar una metodología de contratación leasing para que cada año cada seis meses este equipo sea el equipo número uno cuando hablamos de la videoconferencia y que vamos a hacer una inversión en una sala de videoconferencia me pregunto ¿será lo más adecuado? las videoconferencias las cuales son muy buenas en una época yo me pregunto tecnológicamente ya no fueron superadas es que no existen otros modelos tecnológicos que permiten que nos reunamos todos sin tener que venir a la universidad claro que los hay el problema es que los sepamos manejar no puede ser que una sala de videoconferencia que lleva una inversión tan alta tenga prioridad a ciertos sistemas como este que tenemos acá que no tiene mayor costo más eficiente y en este momento nos están viendo y entendiendo mucha gente con la ventaja que si ustedes quieren llegar a su casa a ver qué pasó aquí lo accesan en cualquier momento esos son los cambios esos son los cambios que yo les ofrezco ser práctico no podemos gastar el dinero a manos llenas tenemos que tomar el dinerito y cuidarlo y buscar metodologías más eficientes que lo que nos ha faltado pero no podemos mantenernos en esta situación de que en el futuro resolvemos para terminar los temas no me lo preguntaron pero me preocupa sobremanera una posición que hemos tenido y vuelvo a insistir nuestros compañeros de centros universitarios me alegra que anden haciendo pasantías porque en esta vida así se aprende el problema es que si estudiamos la metodología en que se dieron estas pasantías en un proceso electoral no es pertinente porque tenemos en este momento compañeros 40 compañeros universitarios que se llevaron 90 millones de pesos para ir a estudiar la misma metodología la metodología de educación a distancia española donde les cuento que si ustedes entran a ver esta a pesar de que cada uno hizo algún proyecto pero fueron a ver lo mismo tal vez hubiera sido más fácil que viniera de allá un expositor y les planteara y les ceder el vínculo y entramos por internet nos conectamos y vemos la metodología española y el desarrollo de educación a distancia en esta universidad donde están nuestros compañeros siguen la metodología que nuestro grupo oficialista ha seguido cuando don Celedonio ingresó destituyó 200 tutores porque cambió la metodología cuando en la UNED no deberían haber ni cuatrimestralización ni semestralización deberíamos de cumplir la norma de que fuera algo un sistema más libre y resulta que la universidad estatal a distancia de España que andan viendo nuestros directores de centro es una universidad que acaba de despedir a tutores para construir para como se llama para contratarlos por hora porque es más barato y imagínense ustedes lo que andamos aprendiendo lejos de darle más estabilidad a los funcionarios y más pertenencia a los estudiantes estamos copiando de metodologías donde podemos aprender algo a distancia pero la metodología el ser humano está siendo dejado de lado yo los invito a ustedes a que se lean mi programa sé que soy la más joven sé que he dicho las cosas como nadie las ha dicho en esta universidad sé que a muchos no les gusta mi forma franca pero que trabajo en equipo trabajo que hasta el momento lo que he ofrecido lo he cumplido lo he cumplido y que estoy en capacidad con ustedes en equipo de estar aquí presente y en cada oficina para respetar las competencias esa es mi ofrecimiento no les ofrezco un gobierno perfecto los ofrezco un gobierno práctico y les ofrezco acompañamiento para que entre todos oyendo lo que realmente ustedes necesitan lo lleguen a tener en el momento procesal oportuno muchas gracias y a todos los compañeros que me han seguido y estudiantes hoy prácticamente es mi despedida de estos procesos electorales o al menos de este con la esperanza de que la marea roja y amarela el día 20 salga a pedir el cambio tengan cuidado porque quien anula el voto es apoyar al de la mayoría es preferible no votar y justificar que anular un voto o votar en blanco seamos consistentes votemos por aquella persona que creemos que es mejor para la UNED muchas gracias y buenas tardes bien vieron que la UNED desde que desde sus inicios ha tenido que ir adaptando su modelo y lógicamente con muchos erros en algún momento es un modelo que actualmente está teniendo una oportunidad de poder ser Costa Rica por medio de la Universidad Estatal a Distancia la institución de educación superior que podría llegar a tener más cobertura en América Latina porque la dinámica que hemos emprendido de aprovechar las técnicas de educación a distancia en toda su plenitud nos permite a nosotros pensar no es en lo que estemos haciendo en este momento sino realmente aprovechar todo lo que tenemos para poder proyectarnos en un futuro y así es como nosotros hemos poco a poco y de acuerdo a nuestros recursos hemos ido incursionando en grandes alternativas pero la UNED no es esa que nos dibujan vieron que es muy difícil poder aceptar ciertas condiciones cuando por ejemplo nosotros hacia afuera somos la universidad que tenemos el posicionamiento que manejamos los recursos de manera más eficiente y vieron que con los proyectos que tenemos principalmente en las zonas rurales con los cambios que hemos logrado tener en los centros universitarios porque si hay algo que hemos encontrado como común denominador ahora que hemos recorrido el país en esta campaña es que todos los centros universitarios han tenido una mejora una mejora en estos años donde por ejemplo cuando empezamos aquí ni siquiera aire acondicionado teníamos cuando empezamos aquí eran tutorías aquellas bochornosas y poco a poco fuimos arreglándolas poco a poco fuimos acondicionándolas y esos son los pasos que poco a poco tenemos que ir dando en beneficio del servicio que se le va a dar al estudiante y así es como hemos logrado hoy a tener una institución que tiene más bien una proyección de calidad como pocas ustedes estudiantes de administración de empresas nos decían bueno está en una carrera acreditada tenemos 14 de nuestras carreras acreditadas inclusive tenemos más carreras que la misma universidad nacional entonces ahí es donde usted se puede dar cuenta del elemento académico en el cual hemos ido apoyándonos y lógicamente estamos en proceso de acreditar cinco o seis más que estaría entre este año y el próximo más o menos y ahí es donde uno se dice que hay elementos porque la universidad no es sólo tutorías sino que tenemos investigación que tenemos extensión producción de materiales tenemos mecanismos para reproducir las estrategias docentes de una manera oportuna y les voy a poner un ejemplo la videoconferencia que se está instalando la que ustedes van a tener en el local en el pronto que van a pasarse van a poder ver cualquier videoconferencia que se esté dando en San José inclusive podrían venir aquí a dar una videoconferencia y estarla viendo en cualquier otra parte del país o sea ese es el método reproductivo que estamos buscando nosotros no podemos venir a darles las tutorías presenciales todas las que se necesitan eso es mentira o sea eso es una falacia que se está vendiendo de manera equivocada pero si estamos garantizando que con las dinámicas que hay de educación a distancia en este momento ustedes pueden estar viendo lo que está sucediendo en cualquier parte del país hay una dinámica también que se está estableciendo en que ya se salió el cartel de licitación porque todos estos recursos las pasantías inclusive no están saliendo del presupuesto de la UNED está saliendo del presupuesto que se obtuvo con un préstamo del Banco Mundial entonces es ahí donde y no los tiene que pagar la UNED los paga el gobierno entonces ahí es donde doña Rosa señores del tribunal por favor yo creo que ya creo que es tiempo verdad he sido tolerante pero yo creo que merezco también respeto todo este tipo de condiciones que se están haciendo para inversión ya están financiadas y por eso nos surge que los laboratorios que están podamos tener instalaciones donde tenerlas aquí no lo podemos instalar tenemos que instalarlas en ese local nuevo en Parrita no hay instalaciones para poder instalar los laboratorios de ciencias y el laboratorio de cómputo por eso es que yo lo que les pido en este momento es comprensión para algo que es un proceso de maduración o sea las cosas hay que madurarlas las improvisaciones se pagan muy caro en materia de recursos públicos no es tan sencillo y entonces lo que podemos tener es garantizarle a la institución una universidad moderna una universidad que está preparada para atender las necesidades del país para poder llegar a las regiones de la mejor manera con centros universitarios todos porque la UNED no es solo el centro universitario de Quepos con todos los centros universitarios dispuestos a poder tener las mejores condiciones para atender a nuestros estudiantes muy pronto estaremos en Parrita con las condiciones que se merecen y además sepan ustedes que el hecho de que hayamos tenido que alquilar esas instalaciones que vamos a usar fue una recomendación de la propia administración de la sede donde buscábamos urgentemente salir de este espacio la palabra urgente es urgente muchísimas gracias muchísimas gracias personas candidatas finalizamos esta no esta esta etapa para decirles que tenemos dos minutos cada uno de ustedes ah perdón que fui yo entonces perdón doña Marlene ok ya me extrañaba este a ver son actos que surgen pero llaman la atención bueno primero que nada debo decir lo siguiente me alegra que en esta visita que estamos haciendo que estemos ofreciendo cursos de extensión hace un par de años atrás vi el esfuerzo de Lourdes y de Yanet Rodríguez por fortalecer los cursos de extensión en esta zona entre Orotina y el Pacífico Sur y Quepos ahora me levanté para preguntarle a Clara si efectivamente siempre se mantiene esa coordinación entre el centro universitario de Orotina y el centro de Quepos esto ha sido un trabajo que hay que reconocérselo a Yanet Rodríguez junto con Lourdes y con la administradora de Orotina Fanny que realmente han hecho una labor extraordinaria debo contar algo rápido y es que esta servidora le hizo la historia de vida a cuatro estudiantes de la UNED más del 60% de los estudiantes de la UNED son mujeres y eso es importante que lo sepa resulta que todas estas personas se sienten muy agradecidas con la UNED de las cuatro personas una era un varón y era un privado de libertad que al final de varias licenciaturas volvió salió y volvió a delinquir y regresó de nuevo a la a la reforma lamentablemente pero bueno era el que iba más aventajado de las otras tres personas tres mujeres todas quedaron sumamente agradecidas con la UNED pero cuando yo les hice la historia de vida de ellas me llegué a dar cuenta de que algunas habían sido exitosas gracias al apoyo de los administrativos que los habían sostenido ahí de las personas que trabajan en el centro decirles no mire no se vaya es tal cosa vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro pero no gracias al acompañamiento académico que habían recibido de la universidad y con esto quiero decir que esta servidora apela al derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país a la educación pero una educación con calidad porque en las zonas más alejadas es donde hay problemas de mayores de rezagos en la parte educativa no es casualidad que recientemente van a ofrecer una capacitación en matemáticas porque hay personas que requieren mayor apoyo porque muchos estudiantes tienen problemas para aprobar las pruebas de bachillerato etcétera de matemáticas sin otras materias bueno imagínense que estudiar a distancia este es difícil y matemáticas contabilidad química física administración hay muchas materias entonces por favor seamos claros o sea hay materias que requieren el acompañamiento académico a pesar de que tengan la tecnología a la par y si eso no lo tenemos claro eso es una injusticia eso es simplemente hacer una universidad de dos tipos yo me pregunto por qué de la gran área metropolitana que tienen tecnología acceso a internet que tienen tutorial o sea tienen de todo porque a ellos no se les hace ese razonamiento porque a las zonas de los estudiantes de mayor lejos se matriculan y después le dicen con restricciones tiene que ir a la abuela tiene que ir a tal parte hay algo que está funcionando mal yo estoy defendiendo y apelando por aquellas y aquellos estudiantes que merecen un trato como realmente lo merecen todas y todos los estudiantes de la UNED ese es un punto que quería destacar y no sabía que el señor era el esposo de Lourdes exprésele mis saludos porque realmente le guardo una gran estima inclusive pregunté por la bebita que cuando el bebito es que cuánto tenía ahora este el otro asunto que quería mencionar acá es con respecto a ese acompañamiento académico que le mencioné o sea es importante la tecnología y muy poderosa es un instrumento muy poderoso pero lo que hoy es ustedes mismos lo ven con los celulares lo que hoy algo parece muy bien ya mañana ha cambiado entonces las cosas hay que mirarlas desde el punto de vista de lo que es real con un DAUNED con una tecnología realmente sencilla y no tan costosa podemos llegar a todo el país entonces yo pregunto para qué hablamos de ciertas cosas cuando deberíamos de ser más efectivos las mujeres en eso somos más efectivos más previsoras pero bueno aquí dice que vamos paso a paso y o poco a poco como la canción pero bueno que no es la doña Rosa por cierto el otro asunto que quería mencionar es que la UNED además del 729 que recibe el fondo de la educación superior recibe recursos por una ley que es la 8457 que se aprobó en la asamblea legislativa gracias a la administración de Rodrigo Arias para fortalecer el CONED para becas apoyar las becas a estudiantes para fortalecer la infraestructura tecnológica de los centros y para la construcción del centro de Pavón que queda en el norte de Costa Rica bueno ya se construyó el centro de Pavón pero nos dimos cuenta que es muy lindo muy hermoso pero no tienen ni todavía no tienen ni la videoconferencia ni tampoco tiene este el laboratorio y cómputo y eso ya fue construido en el 2012 y la otra pregunta que yo me hago bueno qué pasa con la ley 8457 por qué no se utiliza para apoyar este a los otros centros universitarios porque en realidad se aprobó precisamente con un destino específico y quisiera terminar diciendo esta parte porque ya me queda poco tiempo que si hace hace cinco años que yo estuve acá y tenían problemas con estas instalaciones una administración previsora se hubiera dado cuenta que también se va deteriorando muy rápidamente porque tenemos que esperar siempre llegar a la final para tomar algunas decisiones cuando en realidad era previsible que en un tiempo determinado había que buscar otras instalaciones entonces hay que mirar las cosas en el punto que son seamos claros en esto y decirles aquí termino muchas gracias perdóname de nuevo disculpas por mi lapsus y particularmente doña Marlene ahora finalizamos con dos minutos para cada una de las personas candidatas a hacer sus conclusiones inicia doña Marlene bueno primero que nada mi sincero agradecimiento realmente ha sido un gusto estar hoy acá si en algún momento vieron que leo la voz o que soy muy o sea qué sé yo esta señora está realmente hablando con un tono más alto que en otros momentos es porque llevo la uneta en la sangre la amo a esta institución y observo como cada vez se aleja más de su razón de ser nos prestan un confitito y nos muestran algunas cositas pero realmente el asunto no está bien yo sé que hay muchas cosas que se tratan de hacer mejor pero lo que yo veo es que es muy lento el proceso cuando realmente ha sido la misma administración que ha estado ahí por tantos años ¿por qué los cambios cuestan tanto? ¿por qué realmente no hacemos más dirigentes en la toma de decisiones? es a eso a lo que vengo a apelar simplemente a una administración que sea más clara que defina prioridades que defienda las regiones que más las requieren y en ese sentido decirles que esta servidora con mucho respeto les solicita a ustedes que por la limitación de tiempo que tenemos se lean este programa que hoy les he dado con el tiempo que requieren se podrán dar cuenta cuál es el pensamiento de esta servidora que le ha dedicado tanto cariño y esfuerzo a esta institución conozco la política conozco realmente dónde están las debilidades conozco realmente dónde están las necesidades de las y los estudiantes porque fui tutora por 31 años y además le hice la historia de vida de cuatro estudiantes que realmente le voy a decir con todo respeto pero así es son héroes se llegaron a graduar a pesar de la UNED y suena muy duro decirlo pero así fue fueron graduados a pesar de la UNED porque no recibieron el acompañamiento académico que merecían una institución que no cumple con lo que le corresponde tiene que repensar realmente que es lo que está haciendo para que vuelva a sus orígenes muchísimas gracias bueno compañeros de que posipa Rita muchas gracias por la atención brindada desde ya mis disculpas porque algunos me han considerado tal vez irrespetuosa porque soy una mujer tan transparente que hablo con todo el cuerpo y no me es permitido pensar que alguien pueda decir que como no es plata del fe sino del AMI esa sí la podemos gastar sin dar explicaciones jamás y ahí haré la cara y ahí haré la cara que tenga que hacer cuando oiga cosas en ese sentido todo cinco del dinero que es del gobierno que no es de nuestro bolsillo tenemos que cuidarlo mejor que si fuera el nuestro como los talentos que el Señor nos da muchas gracias por haberme permitido el tiempo muchas gracias por haber estado acá con nosotros solo les pido estudien estudien mi propuesta y como mi propuesta está que tomaré las propuestas de los candidatos que sean pertinentes y oportunas ya doña Marlene sin tener componenda sabe que sus buenas propuestas entrarán en mi administración por eso les pido analicen cuáles son las mejores propuestas analicen si verdaderamente la UNED ha crecido o si se ha detenido analicen si podemos seguir en espera de que van a venir las cosas cuando nunca llegaron porque hace cinco años se pidió ya viene el momento el momento llegó el momento pasó y nada pasó bueno la UNED se reservó un poquito pero dicen que estamos mejor ustedes tienen en sus manos la verdad muchas gracias y ya saben si quieren una UNED novedosa voten por Rosa muchas gracias bueno vieron que la gente que trabaja en la UNED trabaja con una mística trabaja con una mística y eso se refleja en muchas muchos lugares donde estamos en tantas zonas en tantas oficinas y son personas que se entregan por tener una institución cada vez mejor sector académico la gente de las sedes universitarias lo están haciendo de una manera franca entregados al servicio del estudiante y en eso yo si quiero resaltar la clase de institución que hoy tenemos han sido años difíciles pero empezamos a ver la luz de una manera diferente tanto es así por ejemplo que en estos últimos años hemos dedicado las becas A que es la beca de condición de estudiantes en situación de pobreza en estos cuatro años han aumentado nueve veces hemos destinado nueve veces más recursos para las becas A y la exoneración para estudiantes que tienen algún tipo de beca ha crecido cuatro veces eso nos dice a nosotros que el sentido social de la institución sigue que estamos construyéndolo y principalmente lo que les pido en este momento es que me permitan poder cosechar todos esos proyectos que están en camino son proyectos que nos ha costado mucho llegar hasta esto negociaciones que han tardado algunos de ellos hasta más de tres años y poder así tener la institución que todos hemos soñado con los recursos que lógicamente podemos alcanzar soy una persona muy positiva para la vida muy positiva para la forma de como veo la universidad y creo que estamos ante grandes cosas muchísimas gracias por toda la atención que me ha puesto en la mañana y sobre todo gracias y esperamos que el 20 se hagan presentes para las votaciones muy buenos días bien en nombre del tribunal electoral de la UNED agradecemos muchísimo a los funcionarios funcionarias a los estudiantes distinguidos estudiantes a la representación de la asociación de estudiantes que está con nosotros a las estudiantes de extensión felicitamos de nuevo muchas gracias a las señores personas candidatas reconocemos el enorme compromiso y sacrificio que han hecho en estas giras agradecemos de nuevo a cada uno de ustedes por el interés en querer conocer los planes de trabajo las ideas los compromisos de cada uno de ustedes agradecemos también a ONDA UNED a las personas que nos están siguiendo desde ONDA UNED por ese enorme esfuerzo que también han contribuido con el tribunal y le damos el pase de cierre a la compañera Odilia muchas gracias bueno para nuestro centro universitario ha sido un placer contar con la presencia de ustedes de los estudiantes de los compañeros de extensión de ONDA UNED del tribunal muchas gracias gracias